Estequiometría clásica, parte 2, Cálculos de masa y energía. En la lección anterior, establecimos los fundamentos lógicos de la estequiometría clásica. En esta lección, nos enfocaremos en su aplicación práctica para realizar cálculos de masa, así como en algunas variaciones relacionadas con la electrólisis y la energía de reacción, utilizando las técnicas clásicas de factores de conversión. Es crucial recordar que, aunque el ratio estequiométrico más conocido se define para un par específico de sustancias, no es el único. Siempre se basa en la interpretación de la ecuación química estándar, la cual está definida para un mol de reacción. Estequiometría de cantidades de sustancia. La estequiometría de cantidades de sustancia, también conocida como mol a mol, es la más simple de todas y, por lo tanto, susceptible de ser analizada mediante atajos. A este atajo lo denominaremos análisis de la ecuación química estándar. En este análisis, es importante comprender que, aunque la ecuación se expresa de manera estándar con números enteros más pequeños, también puede ser expresada para otros valores, incluso decimales, ya que los moles pueden ser menores a 1, dado que la cantidad de sustancia no es un parámetro cuantizado. Una vez que tenemos claro este concepto, podemos calcular fácilmente los moles de todas las sustancias en relación con la cantidad de sustancia de un dato clave, mediante un análisis de múltiplos. A continuación, presentaré un ejemplo de esta técnica, así como del uso del factor de conversión mol del dato a mol de la incógnita. El óxido de magnesio 2 reacciona con cloruro de hidrógeno para producir cloruro de magnesio 2 y agua. Nos piden equilibrar la ecuación, determinar los moles de todas las sustancias si se utilizan 7 moles de magnesio y suficiente cloruro de hidrógeno, y calcular los moles de agua producidos si se emplearon 0.242 moles de óxido de magnesio 2. Entonces, procederemos a plantear la ecuación y balancearla. Lo primero es convertir los nombres a fórmulas. El magnesio 2 es Mg de dos cargas positivas y el óxido, como anión, va a tener dos cargas negativas. Por lo tanto, la fórmula queda MgO porque dos cargas positivas se equilibran directamente a dos cargas negativas. ¿Qué va a reaccionar con cloruro de hidrógeno? El hidrógeno, como cation, una carga positiva, el cloruro, como anión, tiene una carga negativa. Por lo tanto, la fórmula es HCl. Esto es una reacción, básicamente, de doble desplazamiento. El oxígeno, que es el negativo de 1, se va con el positivo del compañero, pero como el hidrógeno tiene una sola carga positiva y el oxígeno tiene dos, entonces vamos a necesitar dos hidrógenos para equilibrar las cargas del oxígeno. Lo mismo va a pasar con el intercambio de los otros dos compañeros. Magnesio tiene dos cargas positivas y el cloruro solo tiene una negativa. Por lo tanto, vamos a necesitar dos cloruros. Así que la fórmula queda como MgCl2. Una vez que hemos planteado la ecuación, vamos a hacer el balance para un solo evento de reacción. Vamos a hacerlo por tanteo. Entonces, un magnesio que entra, un magnesio que sale. Un oxígeno que entra, un oxígeno que sale. Dos cloros que salen, necesito dos cloros entrando. Dos hidrógenos entrando, me dan dos hidrógenos saliendo. Por lo tanto, este es el único número estequiométrico que había que modificar. Ahora, como vamos a emplear esta ecuación para hacer balances y eso, es conveniente que tenga en cuenta que los números estequiométricos que no modificamos, los debe asumir implícitamente como unidades. Establecido eso, pues ya tenemos la ecuación equilibrada. Ahora en B, vamos a determinar los moles de todas las sustancias. Si se utilizan 7 moles de óxido de magnesio y suficiente cloruro de hidrógeno para completar la reacción. No es necesario hacer factores de conversión para cada caso. Pues, en este caso, lo que vamos a hacer es un atajo mediante la interpretación molar de la sustancia. Si una mol de óxido de magnesio produce los números estequiométricos 2, 1, 1, 7 moles del óxido de magnesio va a ser un factor común para los demás. Entonces, van a ser 7 moles del óxido de magnesio, 7 por 2, 14 moles del cloruro de hidrógeno, 7 moles del cloruro de magnesio 2 y 7 moles de agua. Y, pues, lo mismo va a suceder si lo que se emplearon fueron 0.242 moles del óxido de magnesio 2. Como el agua tiene un número estequiométrico igual al del óxido de magnesio en la ecuación de un avance de reacción de una mol, si tenemos 0.242 moles del óxido de magnesio, eso significa forzosamente que vamos a tener 0.242 moles de agua. Este atajo lo podemos considerar como un atajo analítico mediante el concepto de avance de la reacción. Sin embargo, normalmente esto se pide por factores de conversión. Así que voy a resolver el punto C mediante factor de conversión. Lo primero que vamos a hacer es escribir el dato que nos dan, 0.242 mol de la identidad de la sustancia asociada, que es el óxido del magnesio 2, fórmula molecular MgO, que va a ser multiplicado por el factor de conversión. El número estequiométrico de MgO es 1, así que escribo 1 mol de MgO, que va a estar relacionado a las moles de agua por el número estequiométrico. Escribo 1 mol de H2O. En el análisis dimensional vamos a obtener lo siguiente. Moles del óxido del magnesio 2 que multiplican, moles del óxido del magnesio 2 que dividen. La única unidad e identidad que quedan son moles de agua. Y moles de agua es lo que pretendemos obtener. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Y lo único que queda es resolver los valores. Uno que multiplica y uno que divide también se pueden cancelar. Por lo tanto, el único valor que queda es en efecto 0.242 moles de agua. En general, cuando los números estequiométricos no son muy grandes y complejos, estas estequiometrías mol a mol se pueden resolver más fácilmente por el concepto de avance de la reacción que por factores de conversión o incluso por otras técnicas algebraicas. Así que hay que ser flexibles al modo en que interpretamos una ecuación química. La estequiometría de masa se refiere a los cálculos que implican relaciones estequiométricas en las cuales una o ambas sustancias están expresadas en unidades de masa en lugar de unidades de cantidad de sustancia. Para realizar estas conversiones, empleamos la relación de la masa molar. Sin embargo, nuevamente, debemos utilizar la masa molar en un contexto aritmético en lugar de algebraico. Por ejemplo, para la masa molar del oxígeno molecular, que es 32 gramos sobre mol, debemos expresarlo en su forma de igualdad como 32 gramos o 2 igual a 1 mol o 2, y luego añadir el factor multiplicando o dividiendo según sea necesario en la línea de conversiones. Este tipo de estequiometría, cuando se aplica a sustancias puras, presenta tres casos clásicos, masa a moles, moles a masa y masa a masa. Analicemos algunos ejercicios triviales para ilustrar estos casos. ¿Qué masa de oxígeno se requiere para que reaccionen completamente 24 gramos de metano? Fórmula molecular CH4. Entonces, en primera instancia tenemos la quema de un hidrocarburo. Como vimos en la sección de los tipos de reacciones químicas, las quemas de hidrocarburos generalmente se asumen como oxidaciones completas, en las cuales se debe producir agua y dióxido de carbono. Vamos a asumir a priori que no se produce monóxido de carbono, es decir, que no tenemos una quema incompleta. Establecido eso, tenemos que balancear la materia, y lo vamos a hacer por tanteo. Un carbono que entra, un carbono que sale. Dos oxígenos que entran, aparentemente tres oxígenos saliendo. También tenemos cuatro hidrógenos entrando y solo dos saliendo. Así que voy a corregir primero estos hidrógenos, de forma tal que ya tengo balance de hidrógenos. Los oxígenos saliendo ya serían dos por uno, dos, y uno por dos, dos. O sea, en total cuatro hidrógenos saliendo. Por lo tanto necesito cuatro hidrógenos entrando. Con lo cual, obtengo la ecuación química balanceada. Recuerda además que como vamos a hacer cálculos estequiométricos, con los números estequiométricos, a los números que no modifique los voy a asumir implícitamente como uno. Y como voy a hacer esto por medio de factores de conversión en su mayoría, entonces voy a asumir que la ecuación química está definida para el avance de la reacción estándar de un mol. Y por lo tanto, todos los números estequiométricos se los asume como moles. Una mol de metano, dos moles de oxígeno, dos moles de agua, una mol de dióxido de carbono. Adicionalmente, en este caso tenemos una estequiometría que relaciona unidades de masa, unidades de masa. Y por lo tanto, vamos a necesitar las relaciones mol-gramo, es decir, cantidad de sustancia a masa, de las dos sustancias involucradas en este cálculo estequiométrico. Entonces vamos a identificar las sustancias. Oxígeno va a ser la incógnita. Y metano va a ser el dato. Por lo tanto, necesito las masas molares de esas dos sustancias. Para ello debemos recordar que la masa molar de una sustancia se calcula con la fórmula de constante de masa molar que multiplica a la suma ponderada de la masa atómica que aparece en la tabla periódica por el sumbíndice del elemento. Entonces, para el carbono vamos a tener que su peso atómico es 12. Ese sería su AR multiplicado por el subíndice que, como no aparece, asumimos que es un 1. Así que lo podemos ignorar en esa multiplicación. Más el siguiente elemento hidrógeno. Su peso atómico en la tabla periódica los vamos a asumir de momento como 1. Multiplicado por el subíndice que es un 4. Operamos ese resultado y será 12 más 4, o sea 16. La constante de masa molar es un gramo sobre mol y eso nos da las unidades. Gramo sobre mol. Pero este es el modo en que se representa la constante de manera algebraica. Y deberemos emplearla en su forma de factor de conversión. La igualdad de una masa molar expresada para un factor de conversión va a ser su valor, la unidad, pero también la identidad. En este caso, metano, CH4. Y este mol va a tener un 1 asociado y la identidad asociada. Por lo tanto, lo que expresamos como 16 gramos sobre mol pasa a ser 16 gramos de metano igual a 1 mol de metano. Lo mismo vamos a hacer para la masa molar del dioxígeno. Que en ese caso es más fácil. Bueno, el peso atómico del oxígeno es 16, subíndice 2. O sea, 32. Por la constante de masa molar, las unidades son gramos sobre mol. Nuevamente, ese es el modo de expresar ese valor algebraicamente. Pero hay que traducirlo a la expresión de igualdad para factores de conversión. Entonces, el 32 gramos va normal, pero adicionalmente le coloco la identidad oxígeno. Al mol le agrego un valor de 1 y le agrego la identidad oxígeno. Con lo cual, ya tengo las masas molares expresadas para poder construir el factor de conversión. Hecho esto, ahora sí comenzamos a escribir los datos para poder hacer el factor de conversión anidado. Comenzamos con los 24 gramos de metano. Lo primero que voy a hacer es convertirlo a moles. Porque para poder emplear los ratios estequiométricos necesito los valores en moles. Así que, gramos de metano que multiplica, necesitará moles de metano multiplicando y gramos de metano dividiendo. La masa molar es la que me da los valores. Cuando tenemos una mol de metano, forzosamente estaremos hablando de 16 gramos de metano. En este punto, ya tengo el valor que estamos convirtiendo en moles. En este punto, aplicamos el ratio estequiométrico. Así que, vamos a buscar la relación estequiométrica entre moles de metano y moles de oxígeno molecular. ¿Qué van a ser los números estequiométricos? Busco el número estequiométrico del oxígeno molecular, que es un 2. Y el número estequiométrico del metano, que es un 1. Multiplico por el siguiente factor de conversión, porque en estos momentos la respuesta estaría en moles de oxígeno y lo necesitamos en masa. Es decir, gramos de oxígeno. Entonces, voy a mandar estos moles de oxígeno dividiendo y multiplicando gramos de oxígeno. La relación mol-gramo la da la masa molar, es decir, lo que calculamos al principio. Los gramos de oxígeno van a ser 32 en una mol de oxígeno. Con lo cual, ya tenemos el factor de conversión anidad. Tenga en cuenta que, en algunos modelos, especialmente en libros de texto de Estados Unidos, en lugar de asteriscos o multiplicaciones o espacios, plantean una especie de cuadrícula para representar cada factor de conversión anidado. Esto se hace porque, normalmente, cuando se escribe muy estrecho, este espacio de acá tiende a confundirse, y a veces los numerales pueden confundirse con letras. Es por eso, para evitar confusiones simbólicas. Ahora, hecho esto, sí procedemos a hacer el análisis dimensional. Gramo de metano que multiplica, gramo de metano que divide. Mol de metano que multiplica, mol de metano que divide. Mol de oxígeno que multiplica, mol de oxígeno que divide, se cancelan. Las únicas unidades que quedan son gramos de oxígeno, que es la masa de oxígeno. Así que, dimensionalmente, el ejercicio tiene sentido, y lo único que queda es operar los valores. Tenga en cuenta que el embutido del factor de conversión, la salchicha, el chorizo, esta cosota de acá, puede hacerse un poco complicada. Así que, es conveniente extraer los valores en limpio e irlos tachando para saber que tenemos todo escrito. Entonces, pues ya escribí gramos de oxígeno, así que no voy a estar pendiente de ese valor. Lo que sigue es el 24, que lo voy a escribir en lin. El siguiente valor es un 1 que no afecta a las multiplicaciones, así que, pues no lo tomo en cuenta. El siguiente es un 2 multiplicando, por 2. El siguiente es un 32 multiplicando, o sea, por 32. Lo que sigue dividiendo sería un 16 dividiendo, 16. Lo que sigue es un 1 dividiendo, lo puedo ignorar, y lo que sigue es un 1 dividiendo, lo puedo ignorar. Una vez que ya sé que tengo todos los valores aritméticos escritos, procedo con la aritmética. Entonces, la octava de 32 es un 4, y la octava de 16 es un 2. 2 que multiplica y 2 que divide se cancela. Y por lo tanto, lo único que queda es multiplicar 24 por 4. 4 por 4, 16, 6 llevo 1. 4 por 2, 8, y una que llevo 9. Por lo tanto, el resultado aritmético será de 96. Para las cifras significativas vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a basar únicamente en las cifras significativas de el enunciado, del dato, que son dos cifras significativas. No hay ningún otro dato verdadero en el enunciado. Por lo tanto, el resultado se expresará a dos cifras significativas. Todos los demás valores que calculamos las vamos a considerar constantes de proporcionalidad, y las constantes no afectan las cifras significativas. Así que el resultado, en efecto, sale como 96 puntos gramos de oxígeno. Así que esa sería la solución formal, tomando incluso en cuenta las cifras significativas. Estequiometría de carga En la estequiometría de carga es esencial llevar a cabo el balance de cargas en la reacción química. Esto nos permite determinar cuántos electrones fluyen entre las dos medias reacciones en cada evento total de reacción. Por ejemplo, en el caso del agua, se observa que participan cuatro electrones en el proceso. Posteriormente, se plantea el ratio estequiométrico. Expresándolo como un mol de reacción equivalente a E veces la constante de Faraday, medida en coulombios. Aquí, E representa el número estequiométrico de electrones derivado del balance de carga. Este enfoque nos proporciona una manera de relacionar la cantidad de sustancia en la reacción química con la carga eléctrica asociada a través de la constante de Faraday, lo que resulta crucial en la estequiometría electroquímica. ¿Cuánta carga eléctrica en coulombios se necesita para depositar 25.8 gramos de cobre metálico a partir de iones cobre 2 en solución? Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir esta media reacción. Tenemos el ión cobre en solución, en carga 2 positivo, y pasó a ser cobre metálico. Eso implica absorber dos electrones para que la carga sea cero. De esta manera, asumimos que hay un solo átomo o ión de cobre 2 positivo de entrada, tendremos un solo átomo de cobre neutro metálico de salida. Tendremos a la izquierda un total de dos cargas negativas más dos cargas positivas, tendremos carga cero. Y del otro lado también tendremos carga cero, por lo que estaremos cumpliendo tanto la conservación de la carga como la conservación de la masa. Eso implica que por cada evento de reacción vamos a tener dos electrones. Y si escalamos esta ecuación química a la interpretación molar, vamos a tener que hay dos constantes de Faraday por cada mol de cobre metálico involucrado. Entonces lo que vamos a proceder es escribir las igualdades básicas. En primera instancia vamos a tener que una mol de reacción va a estar involucrada a dos veces la constante de Faraday expresada en Coulombia. Voy a expresar ese valor como la carga estándar de momento. Y también vamos a tener que una mol de reacción va a estar involucrada con una mol de cobre metálico. Adicionalmente, dado que es un enunciado que involucra la masa del cobre y no los moles de cobre, vamos a necesitar tener en cuenta la masa molar del cobre. Dado que este escenario lo voy a resolver con calculadora, voy a anotar el valor del peso atómico 63.55 gramos sobre mol. Recuerde que cuando lo expresamos así, esta es la forma algebraica, pero debemos pasarla a la forma del lenguaje de los factores de conversión, así que hay que convertirlo en una igualdad. El mol que está dividiendo se refiere al mol de la sustancia cobre metálico, y los gramos serán los 63.55 gramos. Adicionalmente, como mol de reacción es común a estas dos igualdades, puedo simplificarlas para el factor de conversión anidado que debemos crear. Porque va a ser nuestro ratio estequiométrico, en el cual diremos que una mol de cobre metálico va a estar involucrada al doble de la constante de Faraday. Lo cual nos lleva a buscar el valor de la constante de Faraday, que es 90.000 algo colombios, pero no me memorizo aún el valor exacto, que es 96.485 colombios. Esta constante es una de esas constantes universales, pero que deberemos memorizar o que el enunciado nos deberá proporcionar, o que usted deberá anotar en la última página de su cuaderno, junto con otras constantes importantes, como la constante de carga elemental, como la constante de abogado. Establecido esto, ya podemos construir nuestro factor de conversión. Lo primero es escribir el dato que nos dan, 25.8 gramos de cobre metálico, multiplicado por el primer factor de conversión, en el cual convertiremos de gramos de cobre metálico a moles. Entonces, estos gramos tienen que ver con la identidad. Es importantísimo que en la técnica de factores de conversión nos acostumbremos que esto va con una trinidad. Valor, unidad e identidad. Entonces, serán 63.55 gramos de cobre dividiendo, para que la unidad gramo de cobre se cancele. Multiplicando, vamos a tener moles de cobre. Ahora ya podemos escribir el ratio sequiométrico. Y ese iría de moles de cobre a coulombios de cobre, dos veces la constante de Faraday. Bueno, coulombios de carga. Hecho esto, ya podemos hacer el análisis dimensional. Entonces, podemos separar los términos de factor de conversión por la cuadrícula que emplean los libros de texto americanos, que también lo he visto en algunas evaluaciones de estado, acá en Colombia. Dicho esto, ahora sí. Gramos de cobre que multiplica, gramos de cobre que divide, mol de cobre que multiplica, mol de cobre que divide, se cancela. La única unidad que queda es coulombio de carga. Y coulombio de carga es precisamente lo que pretendemos obtener en el enunciado. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido, y lo único que queda es operar los valores, que dijimos que iba a hacerse por la calculadora. 25.8 por dos veces la constante de Faraday, 96.485, sobre la masa del cobre, 63.55. El resultado será de 78.341 coulombios. Pero, como el dato verdadero únicamente tiene tres cifras, hay que dar esta respuesta a tres cifras significativas. Así que lo que hago es hacer aparecer el punto como decimal, muevo 1, 2, 3, 4 posiciones a la izquierda. Como mueve cuatro posiciones a la izquierda, debo multiplicar por 10 elevado a la 4. El primer no significativo sería 4, y 4 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Así que la solución, va a quedar expresada como 7.83, por 10 a la 4, coulombios. Estequiometría de energía. Aunque discutiremos a fondo el significado del cambio de entalpía estándar de la reacción más adelante, por el momento lo resumiremos brevemente como la energía que emite o absorbe un mol de reacción. Por lo tanto, la construcción de la igualdad será directa, donde un mol de reacción es igual a la energía en kilojulios. Los valores específicos serán proporcionados en el enunciado, y más adelante, en el capítulo de energía de reacción, exploraremos otras formas de calcularlo a través de la ley de Hess. Determine la cantidad de calor en kilojulios que se desprende cuando se producen 1.26 por 10 a la 4 gramos de amoníaco, de acuerdo con la ecuación para la síntesis de Haber, en la cual nos dan la energía estándar de la reacción, suponiendo que la reacción está en condiciones estándar. Bueno, vamos a omitir este detalle por el momento, porque únicamente va a afectar el valor de la energía estándar, pero entonces aquí viene la cosa. Vamos a interpretar la reacción química molarmente. Eso implica que esta energía de la reacción es la energía de reacción molar. Lo que es lo mismo, escribir el factor de conversión. Una mol de esta reacción va a desprender, por ahí el signo negativo, desprender 92.6 kilojulios. Adicionalmente, sabemos que una mol de esta reacción va a estar ligada a 2 moles de amoníaco. Esto es el amoníaco, que es lo que se está produciendo. Por lo tanto, vamos a escribir explícitamente esa igualdad. Una mol de reacción va a estar ligada a 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, podemos igualar estas dos expresiones, estableciendo que 92.6 kilojulios equivalen a 2 moles de amoníaco. Y esta igualdad que acabo de resaltar va a ser lo que tomemos como nuestro ratio estequiométrico. Vamos a necesitar otra igualdad porque, en este caso, están dándonos los gramos de amoníaco, no los moles de amoníaco. Por lo tanto, deberemos calcular la masa molar del amoníaco. Recuerde que la fórmula general es que la constante de masa molar va a multiplicar a la suma de los pesos atómicos de la tabla periódica por el subíndice de cada elemento. La fórmula es un poco complicada en su símbolo, pero nos da el orden y las unidades. Así que procedemos a hacer el cálculo lateralmente. El amoníaco es NH3. Buscamos el peso del nitrógeno, que lo voy a tomar con dos decimales de confianza. Así que 6 es el primer no significativo, así que lo voy a tomar como 14.01. Que se repite una vez. Más el hidrógeno, el subíndice del hidrógeno es un 3, así que lo voy a multiplicar tres veces por lo que valga. Para el hidrógeno tendremos un peso de 1.001. 7, el primer no significativo, es mayor que 5, así que redondeamos hacia arriba. Sumamos los valores, entonces será 0.3, o sea 0.4. El 0 no se afecta, 3 por 1 es 3, 3 más 4 es 7, y el 1 baja. Así que serían 17.04, normalmente expresado como gramos sobre mol. Pero esta es la forma algebraica de escribir eso. Tenemos que pasarla a la forma de igualdades de factores de conversión. En la cual vamos a decir lo siguiente. Una mol del amoníaco, que representa el mol que está dividiendo en esta cociente de unidades, va a ser igual a 17.04 gramos, que es lo que calculamos del amoníaco. Hecho esto, ya tenemos los factores de conversión necesarios para hacer este cálculo. Así que comenzamos a escribir con el valor del dato. El dato es 1.26 por 10 elevado a la 4 gramos de amoníaco. Lo primero que voy a buscar es convertir gramos de amoníaco a moles de amoníaco. Por lo tanto, voy a escribir 17.04 gramos de amoníaco, de forma tal que gramos de amoníaco se cancele, y ese va a estar vinculado a moles de amoníaco. Ya lo tengo en moles de amoníaco, ahora puedo utilizar mi ratio estequiométrico para vincularlo a la energía de la reacción. Dos moles de amoníaco van a estar vinculadas a menos 92.6 kilojulios. Con esto ya podemos comenzar a hacer el análisis dimensional. Si lo quiere, puede hacer la separación por celdas para evitar confundir valores como el 2 de este número estequiométrico con el 3 de subíndice. ¿Qué puede pasar? Ahora sí podemos hacer el análisis dimensional de una manera más cómoda. Gramos de amoníaco que multiplica, gramos de amoníaco que divide. Mol de amoníaco que multiplica, mol de amoníaco que divide, se cancela. La única unidad que queda es kilojulio. Y sabremos que va a ser una energía liberada porque este negativo no se cancela con nada. Recuerde que la liberación de energía se considera como un valor negativo, mientras que la absorción de energía se considerará como un valor positivo. Hecho esto, pues ya es simplemente ingresar los datos a la calculadora. 1.26 por 10 elevado a la 4. Muevo a la derecha. Por 92.6. Ya procesé el negativo en la respuesta. Divido, abro paréntesis, 17.04 por 2. El resultado, 34.235 kilojulios. Ahora vamos a expresar esto con la notación científica correcta. El único dato verdadero es este 1.26 por 10 elevado a la 4. Todos los demás valores los vamos a asumir como constantes. Y esto solo tiene 3 cifras significativas. Así que voy a ofrecer el resultado a 3 cifras significativas. Tomo el valor que obtuvimos y expreso de manera explícita el punto coma decimal. Lo muevo 1, 2, 3, 4 posiciones a la 4. Como muevo y 4 posiciones a la 4, pues va por 10 elevado a la 4. Y el primer no significativo sería 3 menor que 5. Redondeamos hacia abajo. Así que la solución sería menos 3.42 por 10 a la 4 kilofulios de energía. Bien eso fue todo por el momento. Si les gustó esta presentación, no olviden suscribirse, darle me gusta y, especialmente, compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y, nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!